Es mi radio transistor Yo le pongo dos pilitas y ya tiene su alimento Presionando su ruedita, él empieza su concierto Por eso es que yo quiero mi radio transistor Es un buen compañero mi radio transistor Lo llevo a la playa mi radio transistor Está donde yo vaya mi radio transistor Tengo un amigo muy pequeñito Siempre lo llevo en mi bolsillo Es muy gauchito y servidor Es mi radio transistor Me cuenta todo lo que acontece Y los partidos oigo en su voz Es un amigo, ¿no les parece? Es mi radio transistor Yo le pongo dos pilitas y ya tiene su alimento Presionando su ruedita, él empieza su concierto Por eso es que yo quiero mi radio transistor Es un buen compañero mi radio transistor Lo llevo a la playa mi radio transistor Está donde yo vaya mi radio transistor Por eso es que yo quiero mi radio transistor Es un buen compañero mi radio transistor Lo llevo a la playa mi radio transistor Está donde yo vaya mi radio transistor Por eso es que yo quiero mi radio transistor Es un buen compañero mi radio transistor Lo llevo a la playa mi radio transistor Está donde yo vaya mi radio transistor Gracias.